Para quien de pronto dice, te pillo el in, no, manda noticias buenas, solo noticias negativas, mándese algo bueno, bueno, le voy a mandar algo positivo, pero que todavía faltaría para que se concrete, ¿no? En el tema de Guayaquil, se estaría, mis queridos amigos, conformando la idea de construir un espacio cultural y recreativo en el norte de Guayaquil, precisamente en el antiguo mercado. Norte, es una buena noticia, digo yo porque principalmente me gusta todo lo que es arte, cultura, teatro, que lamentablemente hoy está súper, súper bajoneado. Ya les voy a dar otra noticia chévere para todos nuestros amigos del arte. Lo digo porque yo también formo parte de manera, de manera muy directa tal vez en algunos espacios, ¿no? El comunicacional, el periodístico comunicacional, el audiovisual y también el arte, porque hago comedia, stand-up. Stand-up, stand-up comedy. Un avance del 30% tiene la obra de construcción del nuevo mercado, situado en las calles Jimena y Piedraíta, esto en Guayaquil. A mediados del 2017, el mercado norte entró en un proceso de remodelación. Los 99 comerciantes que elaboraban en el sitio fueron reubicados en un predio situado en las calles Piedraíta y Boyacá, en el centro de Guayaquil. Sin embargo, no se ejecutó la remodelación del mercado ubicado en el cuadrante de las calles Baquerizo Moreno, Tomás Martínez y Padre Aguirre y Córdoba. O sea, si es una buena noticia, no tan buena porque no se termina de hacer, pero creo que el fin, ¿no? El fin sería lo bueno. Ya, pues estoy tratando, estoy tratando de, déjenme también, déjenme, déjenme. Meses atrás, el municipio indicó que ese mercado funcionará en otro predio, que está ubicado en las calles Jimena y Piedraíta. Actualmente, esta obra se encuentra en ejecución y los comerciantes están en un terreno temporal. En el predio del antiguo mercado municipal se ha propuesto la implementación del proyecto arquitectónico Equipamiento Cultural y Recreativo. Luego de un análisis de servicios de la zona enmarcado en el plan Maestro de la Ciudad, se explicó a través de un comunicado en el Cabildo Porteño. Dicho proyecto, mis queridos amigos, contempla desarrollar diversas actividades con el objetivo de reactivar el entorno del antiguo mercado, ¿ok? Espacios públicos, comerciales y también culturales. Para ello, el sitio se plantea ubicar un área de biblioteca que genere incentivos culturales de la zona. Sería, yo creo que sería muy agradable porque se ha perdido mucho el tema esto de la biblioteca, ¿no? Ahora con internet, pero yo sí creo que hay una fascinación nostálgica por el papel, ¿no? Y es bonito, yo no les voy a mentir, no es que yo, puta, que soy un pero lector y que el Nelson es el muy lector. No, no, he leído un par de cosas con Dorito. ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Con Dorito. Pero sí, sí, sí le hago, ¿no? Sí le hago por ahí, Gabriel García Márquez. Pero me parece que es una bonita forma de retomar ese tipo de cosas, ¿no? Se ha perdido, creo yo, antes, sí. A lo menos quienes hemos sido chiros, le tocaba, ¿no? La gente que ya, o yo tenía compañeritos que ya tenían su computadora, ¿no? Y todos investigaban en el Encarta, el Google de la época. Cualquier cosa en el Encarta. Si estaba incompleto, no importa, era increíble poner cosas y salía en el Encarta. Pero el que era chiro tenía que ir a la biblioteca. Y pues ahí estábamos en la biblioteca municipal con unos libros bien feos. Esperamos entonces, mis queridos amigos, que esta construcción, que esto se lleve a efecto. Si es una buena noticia, también obviamente no es tan buena desde el punto de vista que no se hace, ¿no? Y que está obviamente en etapa de producción y toda la cosa. Esperamos que así sea. Ya, ¿eh? Para el pilluelín que dice, está todo malo en este Ecuador, ya no quiero ni verlo al Nelson. Todo negativo. Ya vimos el hablar mal de Guillermo Lazo. Porque solo sabe entrarle a... Bueno, yo le voy a decir con mucha sinceridad, a Lazo sí, siempre. Porque es el presidente. No me pidan otra, oiga. Esa es mi política. Yo no sé si cambiará mi política algún día, pero mi política es esa. Llamar la atención y siempre estar pendiente del máximo líder del país o el primer personero que es el que debe dar soluciones. Yo no le veo otro, ¿no? Y por eso me desagrada... Me desagrada escuchar palabras del presidente Lazo que dice, yo no puedo. Entonces, la pregunta es, ¿qué hace ahí? ¿Para qué jodido? Yo no puedo. Y nada, que también me parece muy frustrante la delimitación de los problemas. O sea, siempre hay una delimitación. Los 15 años. Ahí ya por lo menos le aumentó los 5 de Moreno que también le competen a él, ¿no? Pero los 15 últimos años. Oiga, hay problemas que vienen de años atrás. De muchísimos años atrás. Yo insisto en que un presidente debe dar soluciones. En todo caso, noticia buena. ¿Ah? No. 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 ¡Suscríbete!